bienvenidos al podcast de cadampa en español esta es una plataforma de la nueva tradición cadampa para el mundo de habla hispana recibirás consejo ánimo y guía del budismo moderno aplicado para los problemas de la vida diaria y de la voz de maestros cadampas internacionales disfruta de esto que hemos preparado para ti todos son bienvenidos hola muchísimas gracias por escuchar te hablo desde el centro de meditación cadampa de barcelona mi nombre es en que el san lo chani y la verdad es que me siento muy feliz de tener la oportunidad de a través de esta vía compartir contigo enseñanzas de un valor incalculable que están ayudando hoy en día a muchísimas personas a salir del sufrimiento a salir de la negatividad a cultivar su paz interior y por lo tanto ser más felices cada día y ayudar a las personas de nuestro entorno a que también lo sean vienen de nuestro fundador y guía espiritual el venerable geshe kelsang yakso rinpoche en su libro cómo transformar tu vida que te puedes descargar gratis en la página como transformar tu vida puntocom el venerable geshe la como le decimos cariñosamente nos responde a una de las preguntas más frecuentes más comunes que nos hacemos por qué duele amar él nos dice la mayoría de las relaciones humanas están basadas en una mezcla de amor y apego esto no es amor puro porque surge del deseo de lograr nuestra propia felicidad apreciamos a otras personas porque nos hacen sentir bien el amor puro no está mezclado con el apego y nace únicamente del deseo de que los demás sean felices nunca causa problemas sólo proporciona paz y felicidad tanto a nosotros mismos como a los demás debemos erradicar el apego de nuestra mente pero esto no significa que tengamos que abandonar nuestras relaciones hemos de aprender a distinguirlo del amor reducir poco a poco todo rastro de este engaño en nuestras relaciones y cultivar el amor hasta que sea puro qué maravilla la respuesta perfecta la clave yo te recomiendo que te descargues el libro busques esta enseñanza y la contemples una y otra vez con una actitud abierta no es cuestión de sentirnos mal al identificar que tenemos pues esta actitud también si tenemos amor pero nuestro amor sólo está suele estar mezclado con el apego que es esta parte de nuestra mente que lo que busca en esa relación es nuestra propia felicidad mientras que el amor sólo desea desinteresadamente la felicidad de la otra persona el apego quiere que la otra persona nos haga felices el amor desea que la otra persona sea feliz y aparecen mezclados en nuestra mente y con esta enseñanza podemos aprender a reconocerlo intentar reducir gradualmente esta actitud egoísta en nuestras relaciones porque es de ahí de donde viene todo nuestro dolor y gradualmente cultivar generar y mantener cómo se cultiva generando y manteniendo el deseo de que la otra persona sea feliz hasta que llene nuestra mente y en nuestra relación y sea completamente pura que quiere decir que sólo va a producir paz y felicidad y por lo tanto va a cumplir nuestros deseos más profundos y ayudará a la otra persona también porque cuando la otra persona también porque cuando la otra persona se siente sólo estimada naturalmente eso despierta en ella el amor y ese amor a ella le hará feliz si nos fijamos esta actitud egoísta que condiciona nuestro amor a cómo nos hace sentir la otra persona está limitando nuestro amor shantideva dice que toda la felicidad de este mundo surge del deseo de que los demás sean felices y esta actitud del apego está limitando nuestro amor está limitando nuestra felicidad por lo tanto a que a como la otra persona nos hace sentir entonces muchas veces cuando conocemos a alguien esta persona despierta en nosotros una sensación agradable y nuestro apego cree que esa sensación viene de la persona y entonces la considera una fuente de felicidad la otra persona lo único que ha hecho es despertar en nosotros una sensación agradable pero la sensación está en nuestra mente y viene de nuestra mente y es una sensación que depende del karma cuando esa sensación madura y se agota el karma que la ha generado dejamos de tener esa sensación agradable y por lo general a veces la persona actúa como una condición para que tengamos también sensaciones desagradables porque todo no es digamos felicidad o sensaciones agradables en nuestras relaciones a veces la persona actúa como una condición para que tengamos sensaciones agradables y a veces para que tengamos sensaciones desagradables por lo tanto no es la causa principal porque una causa principal de sensaciones agradables solo te tendría que hacer sentir bien nunca te podría hacer sentir mal y además otra manera para desengañarnos de esta actitud del apego que exagera y pone la felicidad nuestra fuera en manos de la otra persona es el hecho de que mientras más estamos con ella peor nos sentimos al principio un tiempo bien pero qué pasa cuando seguimos juntos llega un momento en el que necesitamos un poquito de soledad un poquito de espacio cambiar hacer otra actividad ¿por qué? es porque no es una verdadera causa de felicidad entonces no exageremos nuestro apego exagera y le da la función a nuestra persona de hacernos felices que es misión imposible porque nuestra felicidad es nuestra responsabilidad nuestra felicidad nuestra felicidad como también nos explica el venerable Geshe-la en cómo transformar tu vida la felicidad y el sufrimiento son estados mentales y por lo tanto sus causas principales no existen fuera de la mente misma la verdadera causa de la felicidad es la paz interior que surge de la sabiduría por ejemplo la actitud de desear que la otra persona sea feliz independientemente de cómo nos haga sentir es una actitud que viene de la sabiduría nos da paz y nos hace realmente felices y es una actitud que podemos generar además hacia todos los seres y que no requiere presencia tú puedes estar sola solo en algún lugar pensar en los innumerables seres desear que sean felices llenar tu mente de amor y llenas tu mente de paz y de felicidad sin depender de las condiciones externas tú puedes acceder a esta fuente interna de felicidad y mantener esta fuente interna de felicidad funcionando todo el tiempo una manera de hacerlo es siguiendo esta instrucción oral que te quiero compartir para finalizar que nos da el venerable Geshe-la también aquí en cómo transformar tu vida en la introducción es una instrucción muy poderosa muy potente y nos dice si analizamos con detenimiento por qué tenemos problemas y somos infelices comprenderemos que esta situación la ha creado nuestro propio deseo incontrolado de querer ser feliz en todo momento si refrenamos este deseo y en cambio deseamos que los demás sean felices en todo momento no tendremos ningún problema ni seremos infelices si cada día realizamos con sinceridad la práctica de refrenar el deseo de ser feliz en todo momento y en cambio deseamos que los demás lo sean comprenderemos por propia experiencia que con este adiestramiento que evita que surja el apego a que se cumplan nuestros deseos no tendremos ninguna experiencia de problemas ni de infelicidad así pues si realmente deseamos felicidad pura y duradera y liberarnos del sufrimiento debemos aprender a controlar nuestra mente en particular el deseo entendiendo que nuestra paz interior es la verdadera causa de nuestra felicidad vamos a la fuente y generamos este deseo que viene de la sabiduría y produce paz el deseo de que los demás sean felices y de este modo disfrutamos mientras tengamos ese deseo disfrutaremos de la paz que nos da continuamente más paz más felicidad más satisfacción menos apego menos ansiedad menos ansiedad más paz más felicidad más satisfacción esto es lo que nos ofrece esta práctica el venerable Gisela yo te animo mucho a que lo pruebes inténtalo no pierdas nada además seguro que tendrás muchas preguntas y te saldrán dudas por favor busca tu centro de meditación Kadampa local ahí te encontrarás con un maestro residente con un grupo de personas que están poniendo en práctica estas enseñanzas y también te inspirarán te animarán en el camino y por supuesto únete a nosotros en todas las redes en New Kadampa Tradition y continúa escuchándonos muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima